Si vives en Guatemala y te gustaría iniciar tu propio negocio pero aún no sabes cuál, entonces este video es para ti, ya que te recomendaré 10 ideas de negocios rentables en Guatemala que puedes iniciar hoy mismo. ¿Sabías que la economía guatemalteca tuvo un mejor desempeño en comparación con otros países sudamericanos? Guatemala cuenta con una población de aproximadamente 17.26 millones de personas. Estos factores combinados hacen que sea un excelente país para iniciar un negocio. Antes de comenzar con las ideas de negocios, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. También déjanos un comentario, me suscribí y nos aseguraremos de responderte. Dicho esto, vamos con lo prometido. Estas son 10 ideas de negocios que puedes iniciar en Guatemala. Barbería para Grandes y Chicos Los servicios de barbería nunca dejan de ser necesarios y por ello es uno de los negocios más rentables del país. Aunque anteriormente no se veía un crecimiento importante en la necesidad de contratar un barbero, todo ha cambiado en la actualidad. Ahora, tanto grandes como chicos necesitan de un barbero que sea capaz de crear peinados pulcros y modernos que mejoren la apariencia de cualquiera. Las barberías resultan imprescindibles en adolescentes, ya que están en la etapa donde quieren lucir bien para su chica o conquistas. Emprender como barbero no es nada complicado, solo tendrás que manejar muy bien la máquina de afeitar y estar al tanto de las nuevas tendencias. Si no tienes suficiente capital para alquilar un local, no hay problema. Puedes comenzar como un barbero con servicio a domicilio. Recuerda que siempre necesitas algo que te haga resaltar y diferenciarte del resto, porque solo así serás escogido como el favorito ante la competencia. La comida callejera siempre ha sido uno de los negocios más rentables, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo. Sin embargo, en los últimos tiempos ha tomado un giro bastante interesante con la aparición de los food trucks. Un food truck es un vehículo especialmente adaptado para vender comida de todo tipo. Realmente son muy atractivos y cuentan con varias ventajas. Lo mejor de los food trucks es que no tienes que mantenerte siempre en el mismo lugar, sino que puedes recorrer los lugares más concurridos de Guatemala para que todo el mundo conozca de tu comida. Antes de lanzarte, asegúrate de definir ciertos factores clave, como la comida que planeas vender, el nombre de tu negocio, cuántas personas trabajarán en él para adquirir un food truck lo suficientemente grande. Si lo haces bien, seguramente tus clientes más fieles tendrán que seguirte por toda Guatemala para disfrutar de la sazón de tu restaurante móvil. Pasear perros. Pasear perros puede parecer un trabajo poco demandado, pero te equivocas, y es que existe una gran parte de la población que cuenta con mascotas en sus casas. No solo es un negocio rentable, sino que puede ser un trabajo de elevado valor y responsabilidad, ya que estarías actuando como el acompañante de un miembro de la familia de otra persona. Te sorprendería la cantidad de personas que se preocupan porque sus perros no pueden salir lo suficiente debido a las agendas apretadas de trabajo. Sin embargo, tu negocio de pasear perros puede llegar como anillo al dedo a estas personas y solventarles un problema. Así funciona cada emprendimiento, ¿no? Un servicio no es funcional si no logra solventar algún problema de sus clientes. Por ello, pasear perros es una buena manera de comenzar, especialmente si quieres emprender más adelante en algo relacionado con animales. Servicios de mudanza. Constantemente hay muchas personas mudándose a Guatemala, siendo un sector tan específico y quizás tan reducido. ¿Qué te parece brindar tus propios servicios de mudanzas? Seguramente hay menos competencia de la que crees. Un servicio de mudanzas es increíblemente útil, sobre todo cuando son familias grandes que necesitan transportarse a otro lado de la ciudad y llevarse consigo cada objeto de la casa. Para brindar un servicio adecuado necesitarás planificar y organizar a detalle cada mudanza, un vehículo para transportar cada objeto del hogar y mucha fuerza para levantar objetos pesados como muebles. Puedes iniciar el negocio tú solo, con tu pareja o un amigo, y a medida que éste vaya creciendo, contratar más personal para poder expandirte hacia otras ciudades. Es importante que seas cuidadoso. Estarás transportando casi toda una vida de las personas hacia otro lugar. Si haces las cosas bien, brindas un servicio de calidad y una buena atención, de seguro tendrás varios clientes. Fotografía. La fotografía es atemporal y aún se conserva como un negocio rentable en todo el mundo. En Guatemala, la fotografía se ha convertido en uno de los servicios con mayor demanda. Lo mejor de emprender con la fotografía profesional es que es un rubro muy versátil. Puedes comenzar tu propio estudio de fotografía o puedes ser el fotógrafo de los momentos más importantes de la vida de otras personas, como puede ser una boda, una fiesta, entre otros. Tú decides cuál será el enfoque que quieras darle a tu emprendimiento, pero es necesario que cuentes con los implementos necesarios. Una buena cámara, accesorios de iluminación, buen ojo para las imágenes y la creatividad, para crear imágenes alucinantes. Todo el mundo te buscará si eres capaz de tomar fotos familiares memorables. Venta de ropa. Todos necesitan ropa. La venta de ropa es uno de los negocios más importantes en Guatemala y en cada rincón del mundo. Sí, existe una gran cantidad abrumadora de tiendas de ropa que figuran como una competencia potencial, pero eso no significa que no puedas emprender y marcar una diferencia. Al igual que con otros negocios, una tienda de ropa exitosa dependerá de la calidad de la ropa que vendas y la originalidad de cada pieza. Antes de comenzar a vender ropa, ponte a pensar ¿qué tipo de ropa quiero ofrecer? ¿Para quién? ¿Piezas únicas o básicas? En base a esas preguntas ya podrás construir la identidad de tu tienda. Puedes comenzar con una pequeña tienda en la que ofrezcas trajes de baño, frases, ropa para embarazadas, prendas para tallas grandes o camisas personalizadas. Y luego a medida que tu negocio comience a crecer, puedes expandirte y ofrecer todo tipo de ropa. Minibar. Los minibares no pasan de moda, ni tampoco quedan en el olvido, y es que son uno de los pocos lugares donde puedes compartir un rato ameno mientras conversas con familiares o amigos. Los minibares suelen ser más atractivos por ser más compactos, ya que suelen transmitir cercanía y calidez en un mismo lugar. En un minibar puedes brindar servicios de bebidas, ofrecer stands de comida e incluso contar con entretenimiento en vivo. Si ubicas correctamente tu minibar, podrás ser el imán para los turistas que visitan Guatemala y que quieren conocer un poco más de sus costumbres. Por supuesto, asegúrate de que las instalaciones de tu minibar sean atractivas y amenas. También elige el mobiliario adecuado para que todo el lugar sea realmente placentero. Marketing digital. El marketing digital ha tomado un impulso increíble en Guatemala y toda Latinoamérica, y es que se ha convertido en un pilar para crear empresas o nichos exitosos. El marketing digital le brinda a toda empresa o pequeño negocio las herramientas necesarias para resaltar del resto de la competencia online. Por suerte, podrás brindar una gran cantidad de servicios relacionados con el marketing digital como el content marketing, marketing para redes sociales, posicionamiento en buscadores, etc. Antes de brindar servicios de marketing digital, necesitas educarte al respecto y adquirir toda la experiencia que puedas en el rubro. Ten por seguro que muchas empresas estarán dispuestas a contratarte si eres capaz de aumentar sus ventas y presencia online. Servicios de traducción. Los servicios de traducción van adquiriendo cada vez más fuerza en Guatemala, y es que son bastante necesarios. Un servicio de traducción es útil para traducir todo tipo de información, documentos oficiales, textos, artículos, libros, manuales o guías. Puedes comenzar con un servicio freelancer ofreciendo tus servicios en sitios como Fiverr o Upwork, de manera que cada persona te busque, realices el trabajo y puedas entregarlo una vez esté listo. Mientras más idiomas manejes, mayor será el flujo de clientes que atrayas. Además, podrás ir creciendo como un servicio completo de traducción. Ferretería. Las ferreterías también figuran como uno de los negocios rentables más importantes de Guatemala. Todos necesitan, aunque sea una vez, de algún material o herramienta que se encuentra en una ferretería. Aunque una ferretería parezca ser un negocio fácil, la verdad es que necesitas crear ese efecto diferencial que pueda distinguirte de la competencia. Piensa en ideas ingeniosas que puedan convertir tu ferretería en el lugar perfecto para buscar cualquier cosa del hogar. Si abres tu tienda en una zona con empresas de construcción, podrías vender productos enfocados a dicho target, de tal manera que puedas ser el punto de confianza para proveer todos los materiales necesarios para la construcción. Estas fueron 10 ideas de negocios rentables en Guatemala. Te dejamos otros videos similares que podrían resultarte interesantes. Si el video te gustó no te olvides de regalarnos un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo contenido. Nos vemos en el próximo video.